¡Holis! ¿Cómo están? Espero que estés súper bien. Ok, voy a esperar a que se conecten mis amiguitos de Instagram. Que vayan poco a poco conectándose. ¡Holis,olis,olis,olis,olis,olis,olis! ¡Hola! Bueno, quiero decirles que ahora sí ya traigo la lente de contacto, entonces como que ya veo lo que me van a poner, porque en la mañana no traía lentes de contacto. Pero quiero contarles que hice un live en Twitter, que apenas aprendí a hacer live en Twitter, y entonces dije como, oh, yo sé hacer, no sabía, no sabía que existía esto de hacer live en Twitter, y dije como, o sea, ¿cómo es esto de que se puede hacer live? Y investigué, hice una pregunta ahí a ellos, y me dijeron como que sí, es real, y yo así como, ¿qué? ¿En serio? ¿De verdad no te entiendo? Y yo como, sí, sí, es real. Así que, me ayudaron a investigar cómo se hacía, y pues intenté, y la verdad que está bueno hacer live en Twitter. Como que tengo que investigar un poquito más cómo es y toda la cosa, porque cuando me despedí, no sabía cómo cortar el live, y yo decía como, ay, ¿cómo se corta, amiguitos? Así que, pero ya, ya aprendí, y espero que vuelva a hacer otro live ahí en la red de Twitter, ahí pronto. Ok, hola, ¿cómo están? Ya está la gente conectada. No sé qué podemos hacer, pero hoy estoy contenta, estoy feliz por toda la buena noticia que recibo hoy, por todo lo bueno, que no puedo contarles mucho, pero bueno. Así que no sé qué hacer. ¿Lo llamo o respondo como un ask lo que ustedes quieran? Como no sé qué quieren. ¡Mira, Cuervos de Boedo! Les mando un beso gigante. Espero que estén bien, y ya pronto, en unos días regreso a Argentina. Así que espero que tengan un partido o algo por el estilo para ir a la cancha, para llevarme mi playera de piel de cuervo y estrenarla con todos ustedes. Ahí en la cancha, ahí, y gritar. Somos del barrio de Boedo. Bueno, nada, así que no sé qué de una... ¿Qué dice? Da una pistica, pisticas, aunque sea. ¡No puedo! No puedo decir nada, porque en serio, si no me van a regañar, pero ya pronto van a saber absolutamente todo, y estoy segura de que... Ese momento va a ser épico, épico en mi carrera. Ese momento va a ser... O sea, creo que de verdad, el día que... Dice, el 20 de enero es el clásico contra Huracán. ¿Nos vemos en la cancha? ¡Sí! ¡Obvio! Obvio que sí, claro que sí. Quiero ir, obvio. Desde ya voy a ver si no tengo nada para estar el 20 de enero con ustedes. Obvio que sí. Bueno, ya saben. Oigan, igual, quiero decirle a los carolistas y carolistos que me acuerden todos estos días que el 20 de enero es el clásico contra Huracán de San Lorenzo, ¿ok? Me tienen que acordar para que yo sepa y que ya lo ponga. Por favor, acuérdenme mañana, pasado, y pasado, y pasado, y pasado, ¿ok? Gracias. Bueno, está diciendo que... Dice, buenísimo. Estás más que invitada. ¡Gracias! Bueno, ni me digan que yo hasta en la cancha entro y digo, ¡hola! Ya como que la cancha es mi casa, ¿vieron? Ya entro así sin permiso de nadie y digo, aquí está la Queen, aquí está la fan número 1. ¡Hola! Dice, nosotros te recordaremos. Sí, por favor, recuerden ustedes también que hice el partido para ir a la cancha, en serio. Por favor, acuérdenme. Bueno, eso, contarles que cuando yo diga la noticia, ese momento les voy a decir a todos que se sienten, porque, de verdad, se van a ir para atrás. O sea, tienen que estar sentaditos en un sillón, o acostaditos, o no sé, pero de verdad, ¡se van a ir! Espera, sí, al piso, al sopi. Ok. Pondremos una alarma para acordarte, por favor. Se los pido, pónganme la alarma, o hagan un hashtag o algo por el estilo, pero aquí yo me doy cuenta de que... Va a ser el clásico, ¿ok? Por favor, dígame. Ok, auxilio, me desmayo, pero es que ustedes se van a ir desmayados al sopi directamente, todo. Al subterráneo nos iremos. Es que, de verdad, yo creo que con la noticia, tremenda noticia, se van a ir al sopi realmente, o sea, es que van a perforar el piso de la emoción y de la gran noticia. ¿Qué es eso? Bueno, así que díganme qué quieren. Si quieren que... Si quieren que... Estoy muy contenta. Ok, si quieren que conteste preguntas, tipo unas, ustedes me hagan preguntas y yo las conteste aquí, que es un cosito que tú contestas las preguntas y te aparece la pregunta aquí. O quieren que los llamen y ya. Despertador Carol Sevilla, de Carol Sevilla. Sí, por favor, dígame ese. Dios, nos matas. Realmente van a morirse. Es que... Estoy muy contenta. Realmente es como... Miami es el lugar de la suerte. De verdad, es que... No puedo creer, pero este 2019 para mí... Va a ser... Va a ser un gran año. Va a ser un año de... De muchas cosas buenas. Uf, no, no, no saben. No saben. Bueno, entonces, ¿qué quieren? Que contesten las preguntas por el cosito ese de preguntas o quieren que los llamen. Por favor, díganme, porque de verdad quiero hacerlo. Aparte, porque se tienen que ir a dormir temprano, porque por lo que yo sé es que mañana muchos entran a la escuela. Creo, ¿no? Sí. Uy, espera. Hoy es domingo, ¿no? Bueno, eso. Por favor, díganme. No me contestan la pregunta. ¿Por qué no me contestan la pregunta? Amo que estés feliz. Me viene el corazón. Gracias. Ya muy pronto se terminan mis vacaciones y realmente estoy contenta porque ya empiezo a trabajar otra vez. Pero a la vez estoy medio tristona porque la verdad es que creo que... Creo que me gustó tener vacaciones. Y más como que te enamoras de Miami. Entonces, como... Bueno, no sé qué sé yo. Ay, se me pegó la pestaña. ¿Qué es esto, amiguitos? Dice, a ver qué dice. Estoy de... Boca... Bocacines. ¿Qué es eso? Ah, vacaciones. A ver qué... A trabajar, Carol. Run, run. Sí, sí, a trabajar. Estoy de vacaciones. Jaja, siento que firmaras. No lo sé. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Ya salí del colegio hace dos años. Jaja, estoy libre. Pero muchos entran mañana a la escuela, ¿no? No me voy a decir día porque será mi cumpleaños. Jajajaja, yo entro el miércoles. Preguntas. Ok, entonces si no, hagan preguntas. Preguntas de tu historia. No. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hago esto? Espérense. Espérenme. Es que según yo lo sabía, pero la verdad es que no. ¿Se publica un sticker de preguntas en tu historia? Ok. Voy a publicar un sticker. ¿Cómo publico un sticker, amiguitos? Ay, no. Estos son los filtros. Ay, no quiero un filtro de gatito. ¿Cómo hago las preguntas? ¿Estás? No. No, no quiero este fondo, maquillaje. Ay, qué bella que soy. No. Este. No, espérense. Ay. No, espérense. No, ¿qué? Ay, soy Mickey. Soy Mickey Mouse. Ay, estuve con Mickey hace unos días. Ya me fui. Oiga, no. En serio. Tenías que hacerlo antes de live. ¿En serio? Uy. Ay. Ay, ¿qué es esto? No, me gusta. Ahí. Ah, salió el sol. ¿Qué hago? Ok, ya no lo voy a mover más, lo prometo. Ya. Se acabaron los filtros. Dices, debes cortar, cariño. Debes cortar el live y leer las historias. Publicar el sticker y ahí vuelves a empezar el live. Subir una historia. Tienes que cortar el live. Jajaja. Es que esto solo me pasa a mí. En serio. Oigan, ¿les parece si corto el live y se vuelven a conectar? Jajaja. Bueno, si no los llamo. Ya está. Ok. Pongan de dónde son para poderlos llamar y si puedo llamarlos. Porque hay muchos que no puedo llamarlos y... Pues nada. Así que pónganme si voy a llamarlos y así. O quieren que haga el... Están poniendo así. Bueno, chicos. No sé mucho de las redes sociales. Perdónenme. Como dicen las haters. Soy un poco metida. Soy de Monterrey, México. ¡Ay, qué lindo Monterrey! Monterrey. Oigan, la experiencia. A ver. ¿Quieren? Es que yo soy así. Estoy medio loca. Hoy estoy emocionada. Así que realmente voy a empezar a hablar muchos temas por segundo. ¿Quieren que haga lo de las preguntas? Tengo que cortar el live y lo vuelvo a hacer. ¿O quieren que llame y ustedes me hacen la pregunta en vivo y en directo? Dice, tendrías que cortar para poder hacer el sticker. Ay, lo siento, chicos. Ok. ¿A quién quiere que llame? ¿A quién llamó? Porque ya me dio como flojera tener que cortar el live y tener que hacerlo otra vez. Así que... Oigan, me di cuenta que mis orejas son demasiado grandes. Son grandes mis orejas, ¿vieron? Pero amo mis orejas. Son bellas. No, mentira. Igual. A mí, a mí, a mí, ok. Voy a empezar a llamar. A ver si me contestan. Oigan, ¿escucharon la canción de Agustín Casanova? Qué buena que está. Me encantó. Apenas me lo estoy aprendiendo. Estoy poco a poco. Hola. ¿Me cortó? ¡Ah! Me cortó, chicos. Me cortó. Me cortó. ¡Ah! Me cortó, amiguitos. Así es yo con mi crush. Me cortan. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien. ¿Y todo? Todo bien. Gracias. Oye, yo a ti te he visto en tus stories porque estás muy loca completamente. O sea... Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. En la cafetería... Sí. ¿Es una cafetería o qué es? Es una cafetería. Ah, ok. ¿Tú trabajas ahí? Sí. ¿Pero la cafetería es de tus papás o de alguien? ¡Ay, aquí estoy! Ah, perdón. ¿La cafetería es de tus papás o de algo así? ¿O trabajas ahí? No. No, no es de nadie. O sea, ¿tú trabajas ahí? Sí. ¡Guau! Oye, pero estás re loca. ¿Por qué? O sea, los videos que subes y todo eso es como que... Nada, qué buena onda. Qué chido que seas así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, espero que loca no te la tomes a mal. Porque las carolistas... Yo digo loca y todas dicen... ¡Ay, no soy hijo loca! Y me hacen huelga y no sé qué me hacen. Me hacen berrinche y toda la cosa. Pero es un loca lindo. Como loca al estilo carol. Es loca chido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Iba a esperar a que me contestaras y iba a decirte... Hola, baby. Hola, linda. Ah, bien ahí esa cara de conejo. Pero me ganaste. Uy, perdóname. Oye, a ver, pues tú me puedes hacer dos preguntas si quieres. Ah, ok. Bueno, de hecho tengo una pregunta que querías hacerte. Va, venga. Pues yo soy de Tijuana y no sé, siempre cuando vienes a México es a Monterrey o a esos lugares, centro, al centro de México y pues mi Tijuana está hasta la otra esquina. No sé si algún día irías a venir para acá. Obvio, claro que sí. De hecho, entre las noticias que hay por ahí está México. Así que Tijuana estará adentro. Así que, claro que sí. Obviamente que nos vamos a conocer. Y te prometo que este 2019 nos conocemos. Uy, ok. ¿Eh? ¿Otra pregunta que tengas? La que quieras. No, 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 no tengo otra pregunta, pero tú puedes hacer una pregunta si quieres, mejor. ¿Yo te hago una pregunta a ti? Sí. Bájamela, entonces ustedes me hacen una pregunta a mí, yo les hago una pregunta a ustedes, ok. Eh, una pregunta. Ok. Eh, a ver, una pregunta. ¿Qué? ¿Qué fue? Lo que no te gustó, de mil besos por segundo. ¿Lo que no me gustó? Sí. Siendo sincera, con la sinceridad que se maneja un fan. Siendo muy sincera, ¿qué fue lo que no te gustó? Que dijiste como que, no sé si me latió esto, pero de mil besos por segundo. ¿Qué fue lo que no te gustó? Pues. Pensando, tengo que pensarlo bien. Es que ya ves que hay una escena Donde estás vestida de negro Sí Estás Esa escena es muy muy Corta O sea, estás muy lejos De la cámara Y No sé No sé, creo que Hay unas tomas que Por ejemplo, o estabas así Muy cerquitas No te veía toda la cara completa Ajá Y otras estabas así como muy lejos Ok Y bueno, digamos que eso fue lo que no me gustó Ok, ok, buenísimo, ok Está bien Eso es lo que yo quería Que me dijeran, porque está bueno también Saber cosas constructivas Buenísimo, entonces para el otro videoclip Mi plano será este Mi plano será más corto Acá O sea, que el plano se vea Que se vea todo De imperfección Que se vea Panchito Sí, Panchito Que ya está a punto Pero que se vea todo Perfecto Para el próximo video Será un plano corto Nivel Acá Nivel Nivel Queen Ok, perfecto Oye, pues te mando un beso hasta Tijuana Te quiero muchísimo Y estás bien loca Oye, pero eso está bueno Que saques tu locura Y que dejes Cerras Y que seas tú misma Claro que sí Te mando un beso gigante Y Sí, Juana Dime, dime Dime Y Y ¿Cómo fue que me viste? Que me encontraste No sé Es muy raro ¿Sabes? Somos un montón De personas Y me sorprendió mucho Que Que por fin Me encontraste No sé Porque mira Te voy a decir una cosa Yo soy la stalker Número one Del mundo De las redes sociales Entonces Yo suelo meterme mucho A las cuentas De los fans Y me acuerdo Que me apareciste Me apareciste Y me Entré a tu story Y empecé a ver Y nada Me pareció como muy culto Locura Como que te mostraste Tal como eras No te importaba Y nada Eso como que me llamó Mucho la atención Así que por eso Te empecé a seguir Y nada Me divierto mucho Ver tus stories Ay gracias Oye pues te mando Últimamente Pues Últimamente Es como que He estado todo Muy Tranquilo En Que no No he Este No he Como Tenido Una Una meta O algo así Estoy Divagando No 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 te lo SAMrol Un aro Es muy raro Porque Planeas algo Como ahorita Yo planeaba, no, cuando ella me llame Voy a hacer esto, voy a decir muchas cosas Y a la mera hora que lo tienes Ya no Se va, se va Y es en la vida real así también Te propones algo y Y a la mera hora Te das cuenta que no, no es fácil Bueno, pero te lo propusiste Y creo que tampoco Bueno, supongo que no es fácil Yo por ejemplo Si en mi caso estuviera, no sé Me contesta Robert Downey Jr Yo me quedo así como que Para empezar Él hablaría inglés Y yo imagínate mi Spanglish Que no me entendería nada, me correctaría Pero nada Creo que En la vida hay que ponerse metas En la vida hay que Ir para adelante Creo que ahora estás en una edad En la que tienes que ponerte Una meta, decir Que es lo que quieres en tu vida Y ir por eso Esforzarte muchísimo Y creo que Seguir tus sueños siempre Porque La única persona Que va a cumplir ese sueño Eres tú Nadie más Lo va a hacer por ti Solamente tú Eres la propia capitana De tu propio barco Y lo más importante Es que si tú Quieres hacer algo Realmente Que te esfuerces por eso Porque las cosas No vienen Así por arte de magia Uno tiene que esforzarse mucho Uno tiene que estudiar Uno tiene que prepararse Así que Si tú tienes un sueño Y así sea loco El más Sueño más loco Del planeta No importa Porque uno puede llegar A hacer lo que quiere Solo que uno mismo Tiene que seguir su sueño Porque nadie va a ver Por ti ese sueño Solamente tú Así que Espero que realmente Si tienes un sueño En la vida Se te cumpla Y yo creo que Con esa buena onda Que tienes Y con esa Con esa locura Que así te muestras Y que no te importa Lo que digan los demás Así de verdad Es Es increíble Porque tienes mucha Confianza en ti misma Y eso es Eso ya está ganado Tener confianza Saber quién eres Y saber a dónde vas Y a dónde De a dónde vienes Así que Eso es lo más importante Sí ¿Eh? ¡Gracias! Miren Fermito tuvo baño Así que Está bañadito Ay no El mío Sí está bien sucio No el mío El mío Hoy le bañó Hoy le tocó bañito Pero no me gusta Suñarme por el frío Huele bien Oye te mando Un beso gigante Te quiero muchísimo Y nos estamos viendo Muy pronto en Tijuana Claro que sí Ay princesa Te quiero Bye Bien Ahora vamos con la siguiente Llama Eh a ver Ok esto es Pueden hacer dos preguntas O yo hago Una pregunta Y ustedes hacen una pregunta Es lo que ustedes quieran Ok A ver Dice ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me van a llamar? Hoy Amor déjame ser yo lo primero Que se asoma ahí en tu almohada Que tú Que tú No Todas tus mañanas Dicen lo mejor que me quiera en ti Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido por quererte Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido por quererte Déjame besarte a mi manera Ahí vamos a la canción ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Martín ¿Y de dónde eres Martín? De Chile ¡Chile! ¿Cuántos años tienes? ¡Diez! ¡Diez años Martín! ¿Eres un carol listo? Sí Sí ¡Bien ahí! ¡Qué genio! ¡Qué genio! De verdad que en este momento Eres mi carol listo favorito Los otros se nos van a enojar Pero no importa Quiero decirte que eres mi carol listo favorito Del mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!